¡Víctor! 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 Ya te digo, Disneylanders! Oye, ¿vienes 8000 con usted? Vengo a Chimilco, vengo aquí a ver... ¿Qué es eso, señor? ¿Que no fue la línea que madró Ebrar? La Ebrar, la 12, la 12. Oye, pues llegando a barrer, ¿no? Llegando y excitando, güey. Nada más recuerden qué, güey. El dólar está a 16. Ahorita en tu depresión... Oye, güey, Claudio vino, güey. O sea, alguien trajo a Claudio después de 7 años, güey. A Disneyland. Claudio está nominado... 7 años lo habíamos invitado, güey. Y 7 años no vino, güey. Claudio está nominado al mejor tenis del show, güey. Splatoon, Splatoon. Es más que bien, güey. Pero cumplió con lo de short, por lo menos. Cumplió el short, el short. Pero cumplió la guía. Me siento muy cómodo en short, pero... Es lo que hay que usar, así que... A ver qué tal. Oigan, ¿y las muchachas están preparados para verlas? Sé preparados para verme a mí. Caerme y fallar. Y cogear. Y cogear. Oye, pero King of the North, eh. El Tijuana, el Tijuana, el Tijuana. Le gusta que le den por el... Ay, güey. Ya ven la fila de mí. ¿Así es siempre? Ya quejándome. Creo que Juan M es el que demuestra un buen gasto. Pero este sí es también de Indiana. Este es de Indiana de Melaque. Este viene de las costas. Indiana tabasqueña. Jalisquillas. Este pues es el verdadero. A ver, presume tu sombrero chingón. Pero trae algo, trae algo que diga. Sí, ahí tiene, ahí tiene la marca. Oye, ¿puny tu sombrero? No, no lo iba a traer, güey. ¿Vas a comprar uno de Indiana Jones? El avión sim. Oye, ¿cuánto vale esta maravilla? Esa madre cuesta como 60 dólares. Ay, mira, trae aquí abajo eso. 60 años. Oye, ¿y el pezón, el pezón? Ese está aquí. Oye, ¿y esta con tarjeta de crédito de Coppel? Con tarjeta de crédito de Coppel. ¿Cuánto? Con esa sí te alcanza. Con soledad como geladas. Oye, ¿qué opinas de las caras tristes de estar pagando? A ver, Jorge. Oye, 180, recuerden que está 16 el dólar, eh. Está 16, miren, 16 pesos el dólar. Oye, ¿tú cuánto tiempo crees que se quede pensando quien compró en la conversión al dólar? ¿Cuánto tiempo crees que estén... O sea, ¿cuántos de nosotros crees que estén dudando de si realmente vale la pena darle tanto dinero al ratón Miguelito, güey? Sí, compramos hoy. Me tocó Mimi chingado. Y como tiene mi nombre, ya valió madre. Aquí está, Jorge. Y tú, Jorge, o sea, ¿te tocó Mickey Mouse, güey? Estás como sin nada, hijo de la chingada. Güey. Pea, güey, ¿qué te tocó? Mimi, igual que a mí. Güey, a mí el... Uh, Olaf. Frozen. Frozen a mí, güey. Me choca Frozen, güey. Uh... Puto. Puto. Tú, Olaf, Olaf. Olaf. ¿Por qué te dieron eso chingón? No sé, güey. Uh, mate, güey. ¿Qué te dieron, qué te dieron? No mames, con todo y pasaporte. Oye, Yanni. Chilli. Chilli. De estos dos, güey. Olaf. Y a ti, Manolo. Y Mickey Mouse, chingada, chingada. Bienvenidos, Disneylanders. Bienvenidos, eh. Bienvenidos a una emisión más de Disneylanders. Yo soy Puni. Me acompaña a Manuel Tenedor. Me acompaña también Miguel Sandoval. ¿Cómo están, banda? Este es un programa muy especial preparado para ustedes. Invitado tu sobrino. Mi sobrino. Sobrino. Noronha. El emperador. Oye, Noronha. Ciro Gómezleiva. El perro Bermúdez. Oye, las condiciones climáticas excelentes, eh. Excelente. Hoy veo nomás un viento de unos... Tres grados. Tres grados. Vamos a entrar, vamos a entrar. Lo primero es agarra mapa, agarra... ¿Qué tienes, Manolo? No, nada, nada. Nomás pensando en la conversión a pesos. Es una lana. ¿Cuánto cuesta el boleto? Pues mira, por dos parques, uno por día, tres mil pesos. No mames. Oye, estamos en la Diamond Celebration de Disneyland. Y van a ver todos los Diamond. ¿Por qué no dejan entrar estos pobres diablos, güey? Vamos a grabar. Ya les cacharon. No lo deje entrar. Ya, ya, ya perdí. Claro. Perdí, perdí. Muy bien, eh. Oye, ¿y te agarro pezón? Este, la verdad es que me lo ha atravesado por en medio. Mira, ves. Todo es diamantado. Todo es diamantado. Como... Como los narcos. Terrible, güey. La peor película del... La peor película del mundo, güey. El primer paso es quitarle el boleto a todos. Así que... Tengo usted, señor. Uy, se tocó. Mickey Mouse. Muestra, les gusta. Les tumbas. Les tumbas los boletos a todos, aunque se encabrone. Aunque tu mamá te diga... No, niño, ¿por qué? ¿Le puedo dar uno pirata? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Tienes carpejita. ¿Qué es eso? Ah, no sé si. Ya todos me dieron boleto. La parejita. La parejita. La parejita. Ya que tienen todos los boletos... De la familia. Acompáñenme. Y pasan por el Paz Paz, donde dice Paz Paz. Aquí lo que van a hacer... Es que van a meter todos estos... Estiquis. Y los meten de tal manera que tenga el código de barras arriba. Y los van metiendo así. Esto es una maña de tianguero. Van a caer, pero... Tienen cuatro. Ya. Ya es como de voucher de cajera automático esto. Todo eso es valiosísimo. Solo lo estoy dejando caer. Sí, pendiente. Y las pierdanle el valor a cosas que sí lo tienen. Pero... Falten al respeto a las cosas. Falten al respeto. Falten al respeto. Tip extra. Si vuelven a meter boleto. Les da uno que dice que no es válido. Pero se lo quedan con todo y el grafiquito. Siempre bonito, eh. Ahora. Siempre. Ahí les va un tip. El boleto. El Paz Paz dice. Que es para las 9.40. Si ustedes llegan temprano a las 9.40. En lugar de esperar dos horas por el Paz Paz original. Tienes uno disponible desde la hora que te dio tu Paz Paz. Por eso es importante llegar temprano. ¿Te quedó claro, Mariano? Bastante, güey. Yo creo que hay que proseguir a sacar más Paz Paz. Vayamos. Maña número 13.049. En la mañana no pierdas el tiempo desayunando. Ven estar. Cafecito. Una galletita. Y una cita de energía para seguir. Todo el día, sí. Está bien. Está de la verga llenarse tempranísimo. Es que en la tarde es puerco. En la tarde sí es... Ahorita no están las turkey legs. De ahorita, de 8 de la mañana turkey legs, no. Ahora, este... Aquí aplica la maña fantástica. De... El que... El que convierte... No se divierte. Que esa maña aplica... Precisamente para el... Para los precios. Porque si uno se diera cuenta de realmente lo que te están cobrando. Como vean esta pinche galleta perrísima de fresa. Yo la voy a pedir a la verga, güey. ¿Tú cuál vas a pedir, Piano? Sí. ¿Cuál recomiendas? Esa sugar cookie morada, güey. Se ve verguísimo. El esmore está... Se ve increíble. El esmore. Igual que los de Rice Krispies, o... A ver. Ya no está el par. Pide, Piano. Yo creo que voy a pedir la Mickey Shave Strawberry Shortbread Cookie. ¿Qué dices? Suena bien, eh. O la Mickey Cookie. Eso es lo clásico. La Mickey Cookie... Siempre. Qué bonito. La balada del vagabundo. Ve nomás este combo neoliberal, güey. Oye, ¿y puedes sacar esta galleta, Babs? Ya. Llevo un chocobit y un agua de provisión. No mames, vean este pinche neoliberalismo, güey. No, sí, güey. No mames, güey. La balada del vagabundo. No mames, güey. Recapitad las bebidas antes de almacenar, por favor. Me voy a estar en el caffé. Rápido. Oh, vamos al tiki rum primero en el que nos lo acabamos. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, bonito. Es que hacer eso, güey. En el nombre del rey del norte Ya sabes, yo voy a tomar este barrio Ahí arriba es una habitación que no está en renta Es la habitación más verga del lugar Fíjate que me intriga saber la opinión de Clau acerca del Tiki Room ¿Se coño? ¿Qué onda? Yo nada más me quedé con él ¿Ballándose con él en la mañana? No hay manera En que te levantes de malas Yo estoy más feliz que nunca Yo nunca había estado tan feliz en mi vida Oye, ya estoy Juan, la de un avenido No, dile que en las montones está delante no te mojas Sí, sí, claro, obvio, obvio Renzo Miren, están de testigo Mira, estamos con fabulantes Con fabiruches Estoy muy lacerado Estoy muy lacerado Sí, se pasó de verga Un blister, hombre Ven en un blister La cámara de Manolo la vi en Amazon No tiene reviews, güey Oye, Claudio ¿Qué puedes decir al respecto de Disneyland en tu primer este? Estoy muy emocionado, güey Muchísimo Mira, mira Ay, recién le llenamos, muchachos Clau Clau ¿Qué te pareció esto? Fantástico Güey, está increíble Ya ves Está muy cabrón, güey Está... Es para eso, güey Sí, de pasada Sí, de pasada Ahí anda con la chica Y por qué no pasa nada Vamos a ver ¡Ve esto, Juanem! ¿Eso qué es el? ¿El Tarzán? Ya viste que va a venir a Ibar ¿Ya lo viste, Juanem? Sí, güey Pues veme la verga Y ahora sí, muchachos, prepárense para un thrill ¡Thrills! ¡Alexciten! ¿A dónde vamos a entrar, Pony? ¡Ay, de Indiana Jones! ¡Qué racismo, güey! Sí, como que jamás nosotros seremos vagabundos del amor Regresando tendremos culaturas para comer Pero fue a Disney ¿Cómo vas a racionar con tus panchones? ¿Más pollo vas a tomar lo que haces? ¡Va a comprar bolillo y lonche de margen? ¡Pero bolillo de dos días! ¡Bolillo de dos días! ¡Paguen, paguen, paguen! Me dice que está descongelado ¡Joder! ¡A la piedad y tierras! ¿Nunca se me ha hecho sensual el lonche con margen? En el mundo de otros, ¡A la piedad y 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 la piedad. ¿Allá hay que dejar con el mundo de la piedad y la piedad y la piedad? ¿Pero de dónde es? ¿Dónde es? ¿Qué ha pasado? Arrastando con la vida, cosechando Y hay uno que yo estoy bailando, la de... Creo que era la de Cisicero. El hombre, la de Sorpresa, ¿cuál fue? Ser et al... La de Sorpresa, ¿de qué habla? ¿Cuál es el hombre verdadero de Chayanne? Elmer. ¿Tú a cuántos 15 años fuiste? Que la quinceañera se sentía bonita. Y era colibrita. ¿Seguro que fuiste la quinceañera? Sería el escudo de las chivas aquí en el vestido de la ciudad. La Virgen de Guadalupe. Elmer. ¿Sabes tiempo? ¿Tú te quieres? ¿Sabes? No importa lo que tú eres. 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 ¡Por ti yo soy! Yo soy el hombre. No importa lo que tú eres. ¡Salud! ¡Para que su visita a los tiempos de la ciudad, les deseamos que permanezcan sentados con el signo de seguridad que han escuchado y que van a tener más clave. ¡Para que su visita a los tiempos de la ciudad! ¡Ay, güey! O sea, ¿qué dices? ¿Un iPad ahí? Un iPad ahí, una chela y yo puedo vivir ahí. Con un celular así puesto, güey. No, o sea, ahí hay un cuarto, por ejemplo, y el baño. Se acabó esto de para... ¿Sí? O sea, es como, pues, eliges tu jaula, las ventanas a la calle. O sea, allá afuera es Industria. Y allá afuera es Industria, la avenida. Esa es tu casa. Esa es la calle, ¿no? O sea, digamos que es el lepa. Este pedacito es tu lepa y ya... No mames, qué específico, güey. O sea, un chiste exclusivo de Guadalajara, pues. Este chiste exclusivo de Guadalajara fue patrocinado por... SORTAS, el profe Jiménez. Ya patrocinado. ¡Adiós, cubleros! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.